hola muy buenas a todos soy furia vamos a ver cómo conseguir el logro o trofeo de gota ácida vamos a necesitar conseguir tres piezas para conseguir el kit una de las piezas las encontraremos aquí en estos sacos como veis ya hemos cogido una de las piezas la siguiente pieza está donde está la máquina de recarga rápida en esa esquina de allí donde está la chimenea ahora veréis aquí no se ve está esto ya está grabado desde el modo cine no será la pieza pero cuando la recogemos vemos en la parte izquierda de la pantalla como la hemos obtenido y ya por último la tercera pieza y está por los pasillos estos verdes digamos os fijáis en la parte izquierda sale como un taburete puede salir ahí encima o bien en la esquina donde la voy a recoger ahora las piezas pueden salir en diferentes sitios no exactamente aquí pero si no sale en el sitio que habéis visto en el vídeo sale en un sitio muy cercano vale simplemente mirar por alrededor vale ahora con esas tres piezas ya tenemos el kit ahora necesitaremos el arma nueva el arma especial la blundergat que sale en la caja aquí ya tenemos la el arma nueva se llama blundergat y ahora tan solo tendremos que ir a una de las mesas de creación donde se haya creado este kit de ácido para introducir la blundergat y convertirla en en ácido que sería la mejora de este arma y con esto ya conseguiríamos el este logro de gota ácida como veis me trae el arma se mejora o se va convirtiendo y aquí ya me sale como podemos ver en el primer tráiler acentas en vez de disparar cartuchos de escopeta dispara unos cartuchos que explotan ácido y mata los zombies y ya para rematar ya esto lo puesto como añadido la me tiene el pack a punch ya conseguimos montar el avión una vez mejorada con el ácido aún así la me tiene el pack a punch y nos sale marchitamiento corrosivo que cambia bastante la apariencia y me gustó mucho y no quería mostrar el vídeo pues eso ha sido todo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima